en este vídeo les voy a explicar cómo hacer un aula virtual o un pdf interactivo acá está en modo página web si lo achico se va a ver que esto es un link pero también está la opción de compartirlo por medio de un pdf si voy presionando los botones por ejemplo acá abrimos un vídeo guardado en google drive si acá tenemos otro vídeo de la escuela lo conecte también con formularios google para que respondan consultas y presionó en consultas y acá tienen un breve cuestionario para que los estudiantes puedan responder hay una serie de actividades también guardadas en google drive si por medio de pdf y también tiene un vídeo que se puede reproducir directa en la misma presentación si ahí vieron cómo se presenta bueno les voy a ir explicando paso a paso cómo realizar este tipo de presentaciones por medio de una página web o por medio de un pdf interactivo si lo primero que van a tener que hacer si cierro esto van a ir a su google drive si yo acá tengo mi unidad si van a ir a más primero voy a crear una carpeta donde voy a ir guardando todos los archivos que quiera que estén dentro de el aula virtual el pdf interactivo si le voy a poner aula virtual o interactiva y voy a crear la carpeta donde voy a empezar a crear en mi material voy a presionar más presentaciones google si primero vamos a armar todo el maquetado después de cuando ya tengamos la imagen y todo lo que querramos agregar voy a continuar con enlazando o con vínculos o con diferentes botones lo primero que voy a ir haciendo es esto lo tengo que llenar con las imágenes y voy a poner insertar imagen y acá voy a buscar en la web es muy importante que las imágenes que busquemos que estén dentro de la presentación sean archivos en png no en jpg si en png qué quiere decir con archivos en png que no tiene fondo que el fondo es transparente voy a poner voy a dar un ejemplo de esto si supongamos que quiero agarrar este piso voy al segundo si y lo inserto dentro de mi aula voy otra vez por si fui lento insertar imagen buscar en la web acaban a poner lo que quieren buscar acuérdense de poner en png y después si van a elegir una vez que seleccionan uno como presionan este este no está en png esto es entero ponen insertar el problema que tienen cuando una imagen no es en png si va a ser todo un cuadrado donde va a quedar es feo ahora les voy a dar otro ejemplo voy a ir preparando el piso ya del aula si esto lo van ustedes modificando agregando si ahí ya me quedo con los márgenes establecidos esto lo voy a achicar un poco quedo muy arriba y le puedo dar de fondo un color que va a ser el la pintura de la pared por ejemplo podría poner de mano fondo y acá eligen un color si elegí un rosadito y voy a poner listo entonces acá ya tenemos la pared voy a buscar otra imagen ahora buscar en la web y voy a poner pizarrón png hay algunas imágenes que pueden ser que no estén si acá que tenemos una imagen de un pizarrón la inserto entonces me vinieron dos bueno acá voy a tener que buscar otro acá venían dos juntitos vamos a buscar acá a ver este es uno solito lo inserto si y ahora les voy a mostrar qué pasa si yo no no pongo archivo en png esto lo achico si le van dando forma y así van a creando su aula supongamos que yo quiera agregar no sé una un sillón si y no lo pongo en png pongo sillón supongamos que quiero agregar este si lo inserto justo este es justo este es en png bueno voy a dejar que bonito voy a ver otra opción a ver escritorio escritorio supongamos que yo diga inserto a ver este si este está en jpg entonces cuando lo inserten vieron cómo queda detrás todo un cuadrado un cuadrado un rectángulo azul celeste bueno si yo no quiero que pase este todas mis imágenes tienen que estar en png si por eso es que vamos a a buscar sí o sí eso voy a buscar otra vez escritorio a ver si hay alguna y voy a elegir hace un rato y listo bueno voy a agregar este si lo inserto este está en png y lo voy a dejar por aquí si puedo agregar una biblioteca también lo voy a agregar detrás de esto si detrás del silloncito el silloncito lo voy a dejar por acá el pizarrón por aquí por aquí el pupitre y acá voy a preparar una biblioteca si y así le van a ir dando forma a la aula a ver biblioteca voy a agregar png para que me salga sin fondo y acá tenemos una a ver si esta queda bien bueno ahí va quedando si ahí va quedando nuestra aula si le voy a hacer un poco más flaquita un poco desprolijo los libros pero bueno es puedo agregar un calendario puedo agregar un calendario si acá tengo un calendario lo inserto voy a cambiar la biblioteca esta no me convence y y y Bueno, esta está un poco más organizada Queda mucho mejor Y podemos agregar también juguetes Decoración, sí Podemos agregar un reloj Todo lo que podría llegar a tener un aula Y ahí dejamos un reloj Bueno, vamos a empezar a agregar los botones Y nosotros si queremos agregar en el título del pizarrón Algún texto, vamos a cuadro de texto Y acá agregamos Podemos agregar bienvenidos a mi aula O a una materia Bienvenidos, por ejemplo, a literatura Y acá van a empezar a jugar un poco con las palabras Lo podemos centrar a esto Le voy a cambiar el color A blanco Como sería En un aula Y también pueden cambiar las letras Tienen acá diferentes tipos de letras Que pueden ir modificando Ustedes pueden elegir la que más les guste Igual voy a dejar la primera Que es la que se veía mejor Después hay diferentes programas Para usar y modificar las letras Que bueno, los invito a recorrer mi canal Que tengo diferentes programas Hay un programa llamado Signer Para crear infografías Que ahí tienen muchísimas variedades de letras Así que los invito también Para que exploren esos videos Que ahí podrán encontrar variedades Para poner en el pizarrón Vamos ahora a los botones Vamos acá a las formas Cuadro Y voy a elegir la segunda opción Los rectángulos sin las puntas a los costados Y voy a crear acá Un cuadrito Voy a otra forma Otro rectángulo O podría también copiar el de arriba Para que me salga idéntico Con control C Control V corta Lo pegué Traten de alinearlo De tal manera que quede bien Ahí quedó perfecto Arriba le van a poner un cuadro De texto Aunque me parece igual Que estos también se pueden Acá arriba también ya se puede escribir Puedo poner por ejemplo acá Consultas Y lo voy a centrar a esto Y en este voy a poner Actividades ¿Sí? También ustedes Pueden agregarlo arriba de un libro O acá literatura Que en esto se haya un link A diferentes textos Ahora vamos a ir viendo Voy a agregar estos dos botones Porque ustedes Agregan todos los que creen ¿Sí? Y antes voy a agregar ¿Cómo hago yo los avatares? Lo hago con la aplicación Vitauchi ¿Sí? Es una aplicación del celular Y de ahí me descargo las imágenes También las tienen En la página web De aquí se pueden descargar ¿Sí? Es una aplicación para Para celular Se la descargan Y utilizan Para hacer su avatar ¿Sí? Yo les voy a subir El que yo ya hice Desde mi celular Y me lo descargué a la computadora Así que lo voy a insertar Pero ustedes lo pueden hacer Exactamente lo mismo Y descargárselos ¿Sí? Yo lo descargo de mi celular Me lo mando por email Y ahí es como me queda guardado En la computadora A ver Lo voy a buscar A mi avatar Acá lo tengo ¿Vieron? Me lo envié por WhatsApp Si no en el link Les voy a compartir Esta imagen Pueden descargarse Este mismo Este mismo avatar En PNG Así que se los comparto Al mío Si no pueden realizarse Algunos Voy a tratar de poner Una variedad Para que tengan para elegir Bueno Acá tenemos Entonces mi avatar Los botones El aula virtual Podemos agregar también Algún tridente Creo que se llamaban así No Ahora los tengo que tener No me acuerdo como se llaman Los voy a buscar En mi computadora Acá están Acá para decorar Lo voy a dejar Por aquí ¿Si? Lo voy a achicar Un poquitito Ahí está ¿Si? Voy a poner dos Entonces ahí ya tendríamos Casi lista nuestra aula Faltarían muy poquitas cosas Les voy a sacar un poco El color Para que no queden Tan Tan vivas Le saco un poco La trans Ahí está Ahí quedaría Bueno Ahora vamos a empezar Con los hipervínculos Voy a este botón ¿Si? Este lo van a tener Que traer hacia arriba Si no Cuando presionen Le van a poner Ordenar Traer al frente Porque si no Vieron que El avatar ¿Si? No iban a dejar Que el botón funcione Con este vamos a hacer Lo mismo Clic derecho Ordenar Traer al frente ¿Si? Entonces ya está Ahora en consultas Yo les recomiendo Que vuelvan acá al aula Ponen más Y van a Formularios Google Los formularios Google Se utilizan Para realizar Cuestionarios ¿Si? Encuestas Vamos a poner Acá Dudas Y consultas Y acaban Agreando preguntas Por ejemplo ¿Qué dudas Tenés De la Asignatura? ¿Si? Y vamos a agregar Acá A la opción Como Respuesta breve Para que puedan Hacer una breve Descripción De su duda ¿Si? Vamos a poner acá Más Agregar otra Pregunta Y como opcional Ustedes pueden aclarar Si la pregunta Es obligatoria o no Por ejemplo Esta tiene el asterisco La puse como obligatoria Y como opcional Voy a poner Si quieren agregar Nombre y apellido Pueden hacer también Un cuestionario Y agregar un video Dentro del De la presentación Eso lo dejo A A criterio De ustedes Y a esto Los voy a Buscar el Obtener Vínculo ¿Si? Obtener Vínculo Que acuérdense Tienen que ir acá A los tres puntitos Obtener Vínculo Entonces acá En consultas Vamos a Vincularlo Van a ir acá A este clip Que es como Un vínculo Y van a Pegar Con control Colceo Con el botón Ponen pegar ¿Si? Esperen que tengo Que marcar el texto Si no No vincula Ahí está No llego a copiar Nada Pero vamos de nuevo A ver ahí Ahí quedaría Entonces El vínculo ¿Si? Lo vinculamos Y ya está Ya está vinculado Igual Esto Me va a dar Esperen que lo voy a hacer De nuevo ¿Si? Ahora si Ahí está Ahora si quedó ¿Por qué no estaba quedando? Y actividades Acá En esta carpeta Ustedes van a subir ¿Si? El archivo En PDF O si no Van a crear Un documento En Google Y lo van a hacer Supongamos que Este sea Voy a poner Alguna actividad La actividad sea Ortografía Nivel 1 ¿Si? Subo el archivo Todo dentro De la misma carpeta Así me quedó Organizado Acá Voy a poner Para obtener Vínculo Para compartir Ustedes Ni bien Suben un archivo Siempre va a estar Restringido En modo privado Van a cambiar A que cualquiera Pueda leer El PDF El archivo Ponen Copiar Vínculo Y acá Vuelven a su Presentación Y acá Lo van a Vincular ¿Si? Van a Pegar Y acá Ya estaría Vinculado Después pueden agregar Todo lo que ustedes Desean Si voy a agregar Por ejemplo Un video Para que vean Como se agrega TV Voy a poner Si Voy a poner acá Supongamos Que esté Aquí Aquí ¿No? O voy a cambiar De lugar Esto Y voy a poner acá Que esté colgada En la pared ¿Si? Y acá Voy a insertar Un video Acá Este lo voy a Poner hacia atrás Para que no me moleste Ahí está Ahora si Voy a poner Insertar Video Si Puedo buscar Un video De YouTube O pueden O pueden Ustedes O pueden Si no Ustedes Subir un video Dentro de Este Aula Interactiva Lo suben Al archivo Al video Y comparten El link No se olviden De ponerlo Público Bueno Si voy a poner Algún video Que ya esté Realizado acá Por ejemplo Bienvenidos Si Ya está el video Acá Si lo voy a poner Dentro de la pantalla Lo voy a Achicar Entonces Y lo van A acomodar No estaría Cerrando El video De que es Así que Por las dudas Le voy a Modificar A ver Otro video Voy a poner Bienvenidos A clases Bueno Esto Si Me convence Mucho más Ahora si Lo muevo acá Lo pongo dentro De mi Televisor Y Ya quedaría Bueno Voy a ver Una vista previa Si A ver Como quedó Esto Si funciona Todo Voy a poner Iniciar Presentación Y acá van a Probar que Todo funcione Si Van a presionar El botón Del video Y ahí Ahí tenemos El bienvenido Si Vamos a presionar Acá Las consultas Si Ahora las actividades Unmeja Ahora ahí Consultas No estaría funcionando Ahora vamos a ver Por qué Y Me faltaría Probar En Va a haber Problemas Con Este lugar De los botones Así que Lo vamos a tener Que modificar Así que Vamos a Salir Vamos a Modificarlo Al otro Costado Esto Lo vamos a Poner acá Y el sillón Lo vamos a Llevar allá Porque Se mezcla Bueno Ahí está Si Está Está mal Este está bien Y este está mal El vínculo Ahora No Traten esto De verificar Siempre Así Sus alumnos No tienen Problemas Ahora sí Estaría El formulario Bueno Vamos a Presentar De nuevo Y ver Si ahora Sí funciona Ahora acá Los botones No molestan Sí Porque acá Se pueden Tocar Tranquilamente Consultas Tenemos El formulario Sí Actividades Y me aparece Ya El cuernillo De ortografía Así que Perfecto Funciona Todo perfecto El video Funciona Perfecto O sea que Ya tenemos Nuestra aula Virtual Bueno acá Ustedes le agregan Todo el contenido Que quieran Bueno Entonces ya Quedo lista Nuestra aula Lo único Que nos queda Es Cómo Lo vamos A compartir No se olviden Del título Sí Aula Virtual Literatura Y tenemos Dos formas Van a poner Archivo Descargar Como PDF Es muy importante Que pongan Como PDF Porque es el único Que conserva Los botones Que nosotros Vayamos realizando Salvo también PowerPoint También podría ser Pero muchos No tienen El lector De PowerPoint En el celular Así que Les recomiendo El PDF Lo descargan Y acá ya tenemos Y otro Truquito Que les voy a enseñar Es Tener un hosting Dentro De la web Que es un hosting Es un espacio Que nos va a brindar Google Que es para Publicarlo en la web Van a poner La opción Publicar en la web Esto es Muy bueno también Porque muchos Que tampoco Tengan lector De PDF Lo van a poder Abrir por medio De un link Sin necesidad De descargar Ninguna aplicación Van a poner Iniciar la presentación Cuando se cargue El reproductor Es decir que Ya ni bien ahora Comience el video Y la música Y sea más emocionante Y van a poner Publicar Si estás seguro Que quieres publicar Ponen aceptar Y acá tienen el link Si entonces yo Si copio este link Y lo abro En el navegador Me va a abrir ya El aula virtual Si Acá pongo abrir Y aquí ya tenemos Si Vieron que solo Se carga ya El video Porque yo ya Lo programé así Bueno espero Que les haya gustado El video tutorial